Vuelven los goles, vuelven los triunfos de la Real en Anometa, vamos a puntuar uno por uno a todos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy bien a todos los rinconeros, a todos los churiuri que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar del Real Sociedad 4, Getafe 3, que nos dejó tensos al borde del infarto y cansados en general en el día de ayer en Anometa, en una tarde, en un mediodía soleado y cansino, porque siempre que viene el Getafe de Bordalás es como ir al dentista un día que te tienen que sacar muelas, te toca sufrir, gritar, desesperarte, retorcerte de dolor y terminar trabajando y mucho para conseguir algo positivo. La Real ganó al Getafe con merecimiento, es cierto, pero también demostrando su principal debilidad de esta temporada, que es la fragilidad defensiva, porque el Granada le hace tres goles y el Getafe le hace tres goles también sin hacer prácticamente nada en ataque. Aún así, la Real sacó a relucir su virtud de esta temporada, que es que tiene más acierto goleador, que tiene piezas que están muy en forma en la parcela ofensiva y en campo contrario, y que es capaz de incluso darle la vuelta a un resultado favorable del Getafe con lo difícil que es eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y Manuel Roto no salió como... bueno, no salió a las mil maravillas la rotación, pero tampoco salió mal, o sea, es lo que tiene que no jueguen algunos jugadores, que cuando salen, si encima salen juntos, es muy complicado que reinan a un nivel excelso, pero confianza absoluta en los jóvenes, por lo menos por mi parte. Antes de empezar, os tengo que decir que nos sigáis en redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en la plataforma Morada de Directos y aquí, en YouTube, con una suscripción y una campanita, que dejéis en los comentarios. Y también tengo que agradecer, antes de nada, a la gente que está votando, o puntuando, mejor dicho, en el formulario después de los partidos, está subiendo bastante la cifra de gente que está puntuando en el formulario que subimos a Twitter y a Instagram después de cada partido, para que participéis en estos vídeos del rinconazo de oro, que os animo a hacerlo, porque es anónimo y además absolutamente fácil, o sea, tardas 30 segundos como muchísimo, poniendo las notas. Y dicho esto, vamos a comenzar con Alex Remir, al que voy a poner un 5, votos un 5 con 12. Le metieron 3 goles, pero no tuvo un partido de esos de mucho participar, ¿no? Le metieron 3 goles en las 3 acciones que el Getafe atacó. Esto nunca es positivo para un portero, pero es verdad que una es un penalti, otra es un centro lateral que yo creo que a él le sorprende que le gane la tasa a Pacheco la disputa y por tanto tampoco tenía mucho que hacer. Y en el otro, que es el primero, ahí sí que tengo mis dudas de si podía hacer algo más o no, porque está muy metido debajo de la portería y el remate picado no me parece excesivamente complicado. Pero bueno, tendría que haber unas cuantas repeticiones más. He visto ya unas cuantas, pero no me queda del todo claro, pero yo sí que creo que ahí podía hacer algo más. Por tanto, le voy a poner un 5, votos un 5,12. En defensa empezamos con Amari Traore. Se ha hablado mucho en Twitter después del partido de las debilidades o de los defectos defensivos del jugador de Mali. Y estoy de acuerdo. Creo que estuvo haciendo un partido bastante bueno con Balón, ojo. Estaba encontrando muy bien por dentro a Bryce. Estaba él metiéndose por dentro también para generar superioridades y superar la línea del Getafe. Y lo estaba haciendo bien, pero en defensa no me gustó. Tiene ciertas, no sé si son desconexiones o simplemente que tiene otro concepto defensivo de donde viene, quizá en el Rennes hacía así, de centrar mucho su posición y dejar mucho espacio al jugador de banda. También estar un par de metros por delante de la línea defensiva, lo que permite al rival atacar con mayor facilidad esa zona. Luego está muy blando en la jugada con Jaime Mata. Para mí es falta, porque va por detrás y le desplaza. Y se ha pitado falta eso toda la vida, salvo en Anoeta. Pero está muy blando igualmente. Hay penal, tiene esa jugada. Y en general no me pareció sólida su actuación defensiva. Hablaba Imanol de que están trabajando en ello, que da muchísimo al juego a Mari, pero que claro, si también hiciese perfecto lo que Imanol quiere defensivamente, pues quizás en la real no estaría. Poco a poco, pero en general no me gustó mucho su participación defensiva. Le voy a dar un 5, un 5 con 42. A su lado estuvo Igor Zubelia, que tuvo que apagar los fuegos que el de Mali dejaba, porque cuajó otro gran partido. No le voy a poner una notaza, porque al final encaja 3 goles. No son culpa suya, pero es una defensa que encaja 3 goles. Pero le he dado un 7 y voto es un 6 con 84, porque Zubelia, que ojalá no tenga nada, me encantó en su partido una vez más. Al corte poderío de robar balón y salir jugando controles, bajar piedras del cielo y jugar con tranquilidad. Me gusta. Me encanta Zubelia y además creo que está jugando muy bien. Creo que es evidentemente el mejor defensa de la temporada. Tampoco le están poniendo el listón muy alto. Y que creo que es importante para la Real que siga a este nivel. A su lado de pareja estuvo la de siempre, Robin Lenormand. Pero no parecía el de siempre, porque estuvo dubitativo, forzado, no ganaba duelos, cometió un penalti por llegar tarde, en el primer gol le gana la disputa en el centro, o sea, la marca en el segundo palo cuando no suele pasar. No está teniendo su mejor arranque de temporada Robin Lenormand. Esto es así. Salvo el otro día contra Inter, que cuajó un partidazo bajo mi punto de vista. No está rindiendo bien. Y le voy a dar un suspenso, un 4, votos un 4 con 82. Es clave para la Real recuperar el nivel de Robin Lenormand, para recuperar parte, al menos, de esa solidez defensiva que le caracterizaba el año pasado, que es tan importante para el conjunto de Immanuel Aguacil. Cerramos la defensa con Ayem Muñoz, que tuvo un partido discreto. La verdad es que no atacó mucho el Getafe por su lado. Y le voy a dar un 5, votos un 5 con 12. En el primer gol, la marca intenta ayudar a Lenormand cerrando, pero tampoco es poderoso. No hubiera ganado tampoco el duelo, porque en eso nunca va a ganar el duelo Ayem Muñoz. Es demasiado blando en esas acciones. Con balón estuvo bien lo que hizo, sobre todo un par de internadas en las que sale bien de la presión del Getafe, metiéndose hacia adentro incluso. Y ya os digo que muy poquito más de partido de Ayem Muñoz, porque el Getafe, pues no sé si atacaba por otro lado o le exigía otro, pero a él no. Vamos con Urko González de Zárate, que tuvo por fin minutos esta temporada. Tuvo una titularidad, una oportunidad de mostrar su fútbol. Y la verdad es que no fue su tarde. No sé si fueron los nervios, que puede ser, que el rival tiene unos matices muy complejos, que también puede ser, o que salió junto a Turrientes y no junto a Merino, que también evidentemente influye. Pero le voy a dar un 4, siendo absolutamente objetivo con su partido. Otro es un 3,84. Falló balones que no puede fallar, se le vio lento en las entregas, lento en los giros y defensivamente no estuvo mal, la verdad. Ganó duelos en acciones, sobre todo aéreas, pero no fue brillante su actuación. Aún así, quiero decir que quiero ver a Urko mucho más en el campo. O sea, quiero volver a verle ahí pronto, quiero verle jugar con Merino, quiero verle jugar contra equipos diferentes y quiero verle con esa confianza con Balón. No me vale pedir ser un equipo de Zubieta y a la primera que juega Urko en casa contra un rival tan complicado en algunas cosas como el Getafe, que no lo haga del todo bien y ya se le crucifica. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo de Manon, no se les puede comparar con Zubimendi y Merino porque no tiene sentido, porque esos dos no tienen comparación ninguna. Así que, confianza en Urko que tiene fútbol para demostrar. Otro que tiene fútbol para demostrar y que algo más sí que demostró fue Beña Turrientes, que tuvo una actuación mejor, también está más rodado. Le voy a dar un 6, por otro es un 6,04. Salió de la presión muy bien por momentos el Bea Saindarra y dejó un doble dribbling en la banda pegado a la línea de Cal para el recuerdo que incluso la Liga lo posteó como highlight, como highlight mágico. Aún así, también se le vieron las costuras en algunos casos. Esa asociación con Urko, pues evidentemente no es la más experimentada de todas contra un centro de campo tan experimentado como el del Getafe y terminó siendo también sustituido. Pero bueno, buenas sensaciones de Turrientes. A mí por lo menos no me disgustó en absoluto. Cerró el centro del campo Bryce Méndez que cogió la magia que les faltó a todos los demás y se la puso él encima para otra vez rebañar un balón en el minuto uno, esta vez a Máximo Ix, tirarle un caño antológico en forma de autopase al derete y ceder el gol a Cubo para adelantar a la Real pronto. Luego marcó de cabeza con absoluta inteligencia cuando falló David Soria evitando a toda la zaga con un balón globito. Provocó el penalti y puso un balón perfecto a Merino en el 4-2 para que éste se la dejase de cara a Miquel Ollarzaga. El partidazo mayúsculo de Bryce Méndez al que le voy a dar un pedazo de 8. Por otro lado, es un 8,98 y quizá me haya quedado corto en el partido. Pero bueno, esos minutos no tan buenos de la Real yo creo que le también le restan a Bryce Méndez que ha empezado la temporada con una auténtica moto que está dando muchísimo a la Real. No voy a decir que está haciendo olvidar a David Silva porque es imposible pero sí que está dando otra variante que Silva no tenía que era la capacidad de generar goles. O sea, marcando o asistiendo está siendo absolutamente determinante y las defensas no lo cazan vamos ni con rayos X. Vamos a la parte delantera con Takekubo que no tuvo su mejor tarde pero que sí marcó gol nada más porque está en modo pichichi porque lleva 4 goles y porque solo tiene delante a Lewandowski y a Bellingham. Le voy a dar un 7 votos un 7,12 porque el Nipón jugó algo mejor que contra el Inter bajo mi punto de vista fue a pelear duelos a ganarlos a balones divididos a tocar balón a pedir a intentar generar desde la banda metiéndose hacia adentro dando buenos centros provocó algunas faltas duras del Getafe y marcó ese gol pero bueno no fue su tarde más brillante brillaron más otros futbolistas yo creo y aún así aguantó todo el partido veremos cómo está para la doble cita de esta semana Mestalla y el Derby y también de cara a las dos siguientes que son Salzburgo y Atlético Madrid fuera de casa los dos en la otra banda estuvo Barrenecha que no tuvo su día que le voy a dar un 5 y que estaba a punto de suspenderle vosotros un 6,22 no se fue de absolutamente nadie perdió balones y no estuvo demasiado eléctrico que era lo que necesitaba la Real tampoco se le puede pedir siempre que lo esté pero lo echó en falta la Real por momentos al bueno de Barrene que terminó siendo sustituido no sé si con mal gesto incluso veremos pero bueno tampoco se puede decir mucho más del partido de Barrene ayer igual que del de Sadik que tuvo la titularidad por fin que tuvo su partido más largo con la Real Sociedad hasta ahora sólo había jugado 45 minutos como mucho desde el año pasado pues en Old Trafford y contra el Atlético Madrid y tuvo un ratito más en la segunda parte pero aún así no pudo hacer nada y apenas aportó al equipo tuvo un control orientado bueno con exterior anticipándose a un defensa en campo propio todavía en la primera parte que es lo único que puedo recordar así del partido de Sadik tuvo errores como que en una contra de la Real no le da el apoyo y encima se pone en medio de la acción y en general pues dio poquitas salidas por eso le voy a dar un 4 votos un 3 con 82 luego entraron los suplentes en la segunda parte que cambiaron el encuentro le dieron una chispa y energía que no tenía porque aparte de eso es que no son suplentes son titulares que estaban descansando entraron de una atacada Azubimendi y Azabal y Merino vayan a trío y cambiaron el devenir del encuentro a Azubimendi le voy a dar un 6 votos un 6 con 62 aguantó bien el encuentro permitió al equipo ir más hacia adelante cosiendo él o tejiendo él una red y poco más los que estuvieron más finos más presentes más brillantes fueron hoy Azabal y Merino el Navarro le voy a dar un 7 y medio votos un 7 con 74 porque se puso a encontrar el espacio en todo momento con facilidad encontró la zona libre y empezó a dar pases y a generar acciones de peligro con mucha facilidad esa dejada de cara a Azabal en el 4-2 es clave y muchas más el propio Azabal le voy a dar otro 7 y medio voto un 7 con 88 porque se va con un doblete que pudo ser hat-trick si no hubiera sido por unos centímetros de adelanto de Momocho y en general estuvo muy bien convierte el penalti casi se lo saca Soria marca el otro gol las tres que tuvo fueron para adentro una fue anulada y en general dio sensación de mucho peligro a la zaga del Getafe después entró Momocho que entró con otra intensidad a la del otro día y que le voy a dar un 6 porque me gustó un 5 con 79 apretó bien con sentido provocó acciones de peligro hizo rupturas sacó centros y en general me gustó su actuación que espero que le dé confianza para volver a demostrar ese fútbol que ha demostrado en pretemporada que ha hecho una gran pretemporada parece mentira esto que estoy diciendo pero ha hecho una gran pretemporada Momocho que en liga en cambio está fallando en todas las tomas de decisiones y demás y es curioso la verdad y por último entró Pacheco para cerrar el resultado y una vez más no sirvió para dar solidez a la defensa no está convenciendo Pacheco saliendo desde el banquillo le voy a dar un 4 votos un 4 con 62 de hecho ayer pensé que según salió mira pues le voy a dar buena nota porque la primera acción que tiene es que entra durísimo abajo pero no sé qué delantero fue puede ser mayoral y le roga balón que suena a fútbol incluso a la jugada pero es que claro luego te pone un centro Diego Rico desde casa Dios y la tasa te gana la acción tan fácil y marca el 4-3 que no puede ser no puede ser y por eso se va a llevar un suspenso y merecido creo vamos ya con Imanolo Guacila que le voy a dar un 7 de un 6 con 44 porque pese a que el equipo me parece que está dando una fragilidad defensiva que creo que va desde lo colectivo hasta algunas piezas individuales creo que ayer en los goles no tiene culpa ninguna o sea son acciones de demérito propio individuales de la Real y ahí Imanolo tiene poco que hacer y en cambio la Real sí que enlazó varias buenas jugadas creo que acertó con los cambios en los momentos y creo que estuvo simplemente bien a la Real le voy a dar un 6 por otro es un 6,4 porque bueno tampoco fue un partidazo teniendo en cuenta la fragilidad defensiva que tuvo y al arbitraje le voy a dar un 4 que creo que tenía un matiz que me gustaba que era el de dejar seguir al principio pero claro si dejas seguir contra un equipo que está dando palos y que está perdiendo tiempo y etc pues al final se te va el partido a las manos y no eres nada justo y dar alas a un Getafe en pleno 2023 me parece lamentable pero bueno son cosas que no tienen remedio ya tenéis los puntos de hoy en pantalla antes de ir a la despedida la Real Sociedad gana por fin otros 3 puntos que dan un poquito de tranquilidad era el partido más fácil de los que quedan antes del parón y es mucho decir porque el Getafe es duro 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 de jugar contra ellos pero ahora toca Valencia Derby Salzburgo y Atlético Madrid que son durísimos y que veremos cómo está la plantilla de energía cómo está la plantilla de fútbol de gol y de solidez defensiva ganó la Real 3 puntos de oro 3 puntos importantes para confiar para seguir en la misma idea veremos cómo están las piernas cómo está Zubeldia cómo está Zakarian para los siguientes días que no son buenas las noticias os invito a leer lo que dijo ayer Imanol que tenemos publicado en Mundo Deportivo si os ha gustado dejar un like una suscripción un comentario para ayudar a posicionar el vídeo de verdad una donación incluso aquí en Youtube que se están empezando a animar la gente a donar y yo os lo tengo que agradecer el bueno de que ahora no me viene el nombre pero que nos dona desde Indonesia es un grande y siempre se agradece evidentemente nos vemos pronto gente un saludo y hasta la próxima chao chau